Un informe especial. Julio Maldonado, Gustavo Ramos, compañero, les comparto esta agradable noticia, una agradable información. Una madre salió desde Lange Valle a eso de las 2 de la mañana para venir a tener a su bebé con los dolores de parto. Pues la madre no aguantó, compañero, no aguantó y llegó a la estación de buses allí por Camosa. Y ella estaba dispuesta a parir ahí en el lugar, lo observó personal de ahí de Camosa y rápidamente le brindaron una ayuda efectiva. El médico de ahí de la empresa pues atendió el parto y de inmediato se llamaron a los cuerpos de socorro para que trasladaran a la madre hasta el centro asistencial Hospital Escuela Universitario. Gracias a Dios, madre e hija están bien. Así que la ambulancia se los llevó y estamos mostrando en pantalla las imágenes de este bebé. No nos confirman si es niña o niño, pero un bonito gesto, un bonito gesto por parte de todas las personas que participaron y la información que tengo es que el doctor Mario, el doctor de la empresa de ahí de Camosa, le brindó la pronta atención y el bebé ha nacido y la madre también está bien. Llegaron, ahí observamos ambulancias y se lo llevaron al hospital Escuela Universitario. Y es que cuando un niño dice, me toca salir, sale compañeros. Así que podríamos decir que este es un bebé Camosa prácticamente. A ver si le dan algo, no sé, algunos pañalitos, algo ahí, porque pueden nacer ahí Julio y Gustavo Ramos. Bueno compañeros, esta es una agradable noticia y muchas felicidades para la madre. Le vamos a dar seguimiento para conocer el estado de salud de ambas. Adelante Julio, Gustavo.